¿Qué hubiera pasado, compadre, así ya hipotéticamente hablando, si hubiera ganado realmente o lo hubieran hecho efectiva la elección cuando Calderón en vez de Andrés Manuel López Obrador? ¿Sería el mismo presidente que es ahorita? ¿Haría las cosas exactamente igual? Porque yo me refiero a los tiempos, a la persona, a la madurez, a las ideas, a las cosas. Y, por ejemplo, con una pandemia a lo mejor hasta más chiquita. A ver, fíjate qué curioso, no había caído en esa analogía. A los dos les tocó pandemia. Pues sí. No me había fijado. Digo, la de la influenza no alcanzó a ser pandemia. Duró un mes, duró un mes. Pero les tocó una enfermedad, no había tomado esa analogía. Mira, yo qué creo que hubiera pasado si hubiera ganado Andrés en esa vuelta. Primero, pobres de los de su equipo de trabajo, porque era 10 y qué, cuántos años más joven, casi 18 años más joven. Pues así no para. Claro. O sea, imagínate los que andan con él, hubiera estado... De locura. De locura, ¿no? Pero a lo mejor, quién sabe si hubiera hecho un ejercicio exactamente igual como el que está haciendo. Si habría mañaneras. No, mañaneras se había. Si sería el mismo presidente que es ahorita, con las mismas ideas, a lo mejor también habría que ver el contexto mundial en ese entonces. Muchas otras cosas. Yo creo que hubiera sido un presidente más acotado. Primero que nada, porque el partido que lo acompañaba no era un partido, era un partido de partidos. Sí, sí, sí. Muy dividido. Muy dividido. Entonces, creo que hubiera sido un presidente muy acotado por el tema del partido. La situación mundial era muy diferente. No estoy seguro si ya habíamos terminado la Guerra Fría, pero andábamos saliendo de ella. ¿Cuándo terminó la Guerra Fría, jóvenes? A ver si nos ayuda producción. Pero finalmente, los Estados Unidos era un asunto muy diferente. Otro presidente. Otro presidente. Le hubiera tocado un pedazo de Clinton, ¿no? ¿De Clinton y de Bush? ¿Y de Bush? ¿Mander? En el 91 terminó la Guerra Fría, pero seguía existiendo el tema de Cuba, todo este asunto. Castro todavía no moría. Entonces, yo no dudo que hubiera cambiado un ápice. O sea, iba a implementar las mismas políticas. Siempre habló de lo mismo. Las tres campañas de Andrés son muy consistentes porque en las tres campañas habló. Primero, los pobres. La corrupción. Y la corrupción. Pero antes de la corrupción, los pobres. O sea, en la primera campaña, si mal no recuerdo, era por el bien de todo, de todos, primero los pobres, ¿no? En la segunda... ¿Cuál era el lema de la segunda campaña? Bueno, no, producción y... Pedirle a producción es... Pero también era el tema de los pobres. Y en este era los pobres con un incidente adicional. La corrupción. ¿Por qué? Porque veníamos de un sexenio de los más corruptos en percepción pública. Porque falta ver la realidad. Pero en percepción pública de corrupción. Muy corrupto. Sí. Entonces, yo que creo que hubiera tenido un presidente muy parecido al que tenemos. Tal vez el partido lo hubiera obligado a cierta toma de decisiones. Tendría que haber conciliado con algunas partes. Por ejemplo, hoy está en el gobierno federal una visión de país, ¿no? Pero en ese momento no estuvo... No está hoy Cuauhtémoc Cárdenas por un asunto de... Bueno, no habría cuarta transformación. Posiblemente. No sé. No estaríamos hablando de... Sí, es muy difícil. Que además, esto es un tema para mí, y te lo digo con toda la honestidad del mundo. Para mí decir que tú estás haciendo la cuarta transformación ni siquiera es cosa tuya. Eso lo dirá la historia, si se logró o no hacerla. Ah, en la segunda era el cambio verdadero está en tus manos. Ok. Para mí, la cuarta transformación ni siquiera la va a determinar el presidente si la logra o no la logra. Él puede decir, estoy haciendo. Una cosa es que digas, voy a crearla o la estoy encaminando al país a hacer una cuarta transformación. Y muy distinto es que en 20, 30 años, cuando veamos la historia de México, digamos, pues sí hubo una cuarta transformación o no se logró. Porque yo creo que un sexenio no nos da para hablar de esto. Yo opino, ¿no? No creo que tanto tiempo, tantas costumbres, tantos arraigos... Es que la cuarta transformación... Es que, dígate, yo sí coincido contigo en eso. No hubiera habido cuarta transformación. No hubiera habido. Porque tal vez la cuarta transformación tuvo que ver con estos 12 años que anduvo recorriendo el país. Claro. No. Él sí tenía el conocimiento del problema de la pobreza. Sí. ¿No? Yo me acuerdo mucho en la elección... A ver, yo... Perdón, parece que estoy en los debates, ¿verdad? Es patinero. ¿Cuál es? Si ya no hay. Ah, no, bueno. Así ayer, ayer, todo un show. Yo me acuerdo mucho de un... Un día te lo platiqué. Fui a Salinas Victoria... Sí. A un mitin de él. Yo no era ni diputado ni nada, ¿eh? Yo iba pasando por ahí, venía a un asunto de chamba y estaba Andrés Manuel en una plaza pública. Sí, me acuerdo. Pero estamos hablando, jóvenes, que nos están viendo cuatro años antes de que fuera presidente. Sí, me contaste de ese día. No. Pero bueno, platícale a la audiencia. Entonces, cuatro años antes, andaba formando Morena o Morena ya era partido político. ¿Ya era un movimiento? Sí, pero no sé si ya era partido o no. Y estaba en la plaza, yo creo, 15 jóvenes. 15. 15 personas. Y él estaba hablando con el micrófono con la misma vemencia. Que si hubieran 200 mil. Como las de las mañaneras o si hubiera... O en el Zócalo, ¿no? Y yo pasé, lo vi y dije yo... Cuando me subí al carro, dije, impresionante este hombre. O sea, había 15 personas. Yo fui figura pública en algún momento como Bocó. Y lo más triste que le puede pasar a un político es llegar a un evento y que no haya gente. Tener que dirigirte a 4, 5, 10, 15, ¿no? Tal vez es un asunto hasta un poco de vanidad, tengo que decirlo así. Pero es lo más triste porque dices... Obviamente lo dices con la misma fuerza y tratas ahí, pero te sientes incómodo. Claro. Y yo me acuerdo, oye, este señor se quedó dos veces a nada de la presidencia. Una vez, pues, se la robaron en la mesa. Y la otra vez le hicieron todo un fraude haciéndonos creer que iba a perder. ¿Me explico? Porque acuérdate de esas elecciones, las encuestas. 20 puntos de diferencia y perdió por 4. ¿Cuántas personas no fueron a votar porque dijeron, ya está resuelta la elección, va a ganar Peña? Y ahí estaba, hablando con una vemencia y todo. Entonces me subía al... No me acuerdo ni lo que estaba diciendo. O sea, yo me acuerdo la reflexión de decir... Este señor no va a parar hasta no ser presidente o hasta que la edad lo alcance, ¿no? Luego, al año, subiéndome al avión, yo como ya a tomar posesión de diputado, ya había tomado posesión o no, me encuentro a Federico Arriola en el avión. Venía de la toma de posesión del gobernador de Nuevo León y me dice Federico Arriola. Fíjate, en ese momento estaba Andrés Manuel en las encuestas muy abajo. Estaba el pacto por México, acababa de terminar, estaban los partidos políticos ensimismados, PRI, PAN, PRD, con el pacto, todo este asunto. Parecía otro país. Y nunca... Y se lo digo a Federico cada vez que lo digo, nada más que luego se jacta de más. Le mando un saludo a Federico Arriola. Porque me acuerdo de esa plática donde él me dijo, va a ganar Andrés, que ni pierdas tu tiempo, la presidencia ya la ganó López Obrador. Oye, Federico, pero le acaban de dar a Peña, creo que el título este del gobernador, el presidente del mundo. ¿Cómo le llama? El presidente del año. Del año, no sé qué. Que salió en la revista Stop Time o el iPhone. Sí, o sea, es muy fácil en el último año de Peña decir que iba a ganar López Obrador. ¿No? Y por eso creo que Federico es un tipo, un periodista muy inteligente. Con visión. Con visión. Pero decir tres años antes de la elección, todavía no pasaba la Casa Blanca. ¿No? Y había pasado, creo que a Yotzinapa. ¿No? Fue en el 2016 a Yotzinapa. 2010, algo así. Porque a mí creo que sí me toca el asunto de la Casa Blanca en la Cámara y por todos. O iba pasando. Pero en ese momento él hablaba y decía, yo decía, ¿cómo, güey? Si acaban de darle el premio ese del hombre del año. La visión de él. Dijo, no, va a ganar López Obrador. Porque él tiene algo que no tienen los demás. Pueblo y pulso de la población. ¿No? Y le platiqué, oye, fíjate que yo estuve. Y me dijo, ¿y te acuerdas cuando la primer campaña? Una vez fuimos a Nueva Rosita. No a Nueva Rosita, no a Monclova. Ok. Llegamos a Monclova. Y ahí sí había como 150 personas. Y habla. Como si hubiera el Zócalo. Claro. Entonces, ¿cuál es el asunto? Yo creo que no hubiera cambiado su manera de ver al país. Creo que sería mucho más activo de lo que ya es. Si es que todavía se puede ser más activo. Porque pararse a las 5 de la mañana, pasar las juntas, las mañaneras, todo eso. Pero creo que tenía esa visión. Bueno, tal vez no existiría la Cuarta Transformación, coincido contigo, porque yo creo que la Cuarta Transformación puede ser parte de su proceso de pensamiento de estos años opositores. Sí, claro. Porque la Cuarta Transformación, para que la población lo entienda, o los que no saben de lo que se trata, después de la Independencia, la Revolución y la Reforma, es un movimiento social. Tienes toda la razón cuando dices, no es un movimiento de él, él le pone la Cuarta Transformación del país. Pero es un movimiento social donde se replantean muchas cosas, que por eso está esta pugna y está tan polarizada la sociedad. Porque muchos crecieron con una educación que te decía que así debería ser la economía, que así debería ser el servicio público, que así debería ser un presidente, que así debería ser un senador, que así debería ser un diputado. Estamos en cuadros y él viene y rompe esos cuadros y a lo mejor lo hacen triángulos. Estoy hablando de figuras geométricas. Claro, hipotéticamente. Hipotéticamente, ¿no? Y cambia la visión del país. Porque, por ejemplo, ayer hablamos, el Banco de Bienestar es que el gobierno no debe invertir porque el gobierno todo pierde. El gobierno no es negocio. El gobierno no agarra su dinero y lo pone a la casa de bolsa para generar dinero. El gobierno tiene la finalidad del bien común. Y en el bien común pierdes dinero en cosas y ganas dinero en otras cosas porque el gobierno se mantiene los impuestos de los demás. Sí, por supuesto. Vámonos a la parte política. Es que el presidente debería viajar en avión. Y si el perú, ¿y por qué tendría que viajar en avión? Es porque estás condicionado a lo que hacían los otros. Y empiezan con que si la seguridad, que esto, que el otro. Las mañaneras. Es que el presidente pierde dos horas de su tiempo informándole al pueblo de México o haciendo, como dices tú, a veces peyorativamente, es que ya lo dijo, etcétera. Lo que tú quieras. Son dos horas que está el presidente sentado en la tribuna. Yo les pregunto a todos los que me están viendo, a los detractores del presidente. ¿Qué hacía antes el presidente? No sabíamos. No lo sabías. No teníamos ni idea. Ni idea, ¿no? Veías su agenda y veías que recorría todo el país y fue a inaugurar acá. Y cuando daba una entrevista, Lalo la daba controlada. Sí, con ciertos periodistas muy puntualmente. Exactamente.